Más contribuye a la felicidad del género humano, la invención de una vianda nueva, que el descubrimiento de un astro. Eso escribió el famoso gastrónomo francés del siglo XVIII, Vrilán Sabarán, autor de este fantástico libro, Fisiología del Gusto. Y me acordé de esto porque el próximo 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef. Antiguamente, durante la Edad Media, al chef no se le llamaba así, se le llamaba simplemente cocinero y era visto como un sirviente más de los nobles, de los señores feudales. Sin embargo, es en el renacimiento cuando comenzamos a cambiar nuestra perspectiva respecto a la cocina. Un momento clave es Ruperto de Nola, autor de un famoso libro de guisos, donde por cierto dice cómo cocinar gatos, aunque recomienda no hacerlo. Y les decía, Ruperto de Nola fue cocinero de Carlos V. Poco a poco va a ir evolucionando y se va a ir apreciando cada vez más el lugar del chef, hasta convertirse, como hoy, en un verdadero artista. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba chesagalzagal con Z y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.